¿Qué considera usted una jubilación digna? Una jubilación digna es tener los medios necesarios después de haber trabajado 30 o más años para poder seguir viviendo, no subsistiendo, para poder vivir dignamente. La lucha es justa, es justa por el sacrificio de los empleados municipales, especialmente que hemos sido marginados para tener un sueldo digno para que el día de mañana podamos subsistir a nuestras necesidades socioeconómicas. Porque tenemos mucha gente que ya está por jubilarse y si se llega a jubilar como quiere el gobierno, estamos todos en el horno. La jubilación digna es que cobren bien y que hagan la plata para ciertas cosas que se paga las cuentas, que se paga las cuentas, que se denrume, el gas, el agua. La jubilación digna es, después de haber dejado toda una vida en el trabajo, poder descansar tranquilo, tener para la vivienda cuando seamos viejitos, poder comprar y tener el reabastecimiento que necesitamos. Pero ahora por hoy, si me jubilo hoy, yo estoy ganando 7 mil pesos. Si me jubilo hoy, voy a ganar 2 mil, 3 mil pesos y esto no tiene que ocurrir. La jubilación digna para poder vivir, mantenerse. A veces yo tengo nieto para ayudarlos, sino... Venimos a decir lo que está pasando con el gobierno de la provincia. Parece que todos se ponen de acuerdo para cagar a los de abajo. Parece que todos se olvidan de las promesas que van a empezar ahora con las campañas políticas. Y aquí estamos nosotros otra vez, llenando esta plaza de la dignidad y diciendo que el pueblo no se va a resignar, que el Frente de Gremios Estatales no se va a resignar, que vamos a seguir movilizando, que vamos a seguir luchando, pese a que ellos digan que no hay plata. Yo miro las caras de mis compañeros más viejos. Algunos ya se han muerto. Esta mañana recordábamos a uno que se ha muerto sin poderse jubilar. Guarujo era compadre mío. ¿Y saben dónde vivía? Vivía ahí, a la orilla del río. Una de sus paredes era casualmente la defensa. Así viven los municipales. Así sufren los trabajadores. Así estamos nosotros en estos momentos, diciéndoles que no engañen a los compañeros que se quieren jubilar. Que no esperen que se mueran. Nos indignemos, compañeros, ante esa situación. No podemos permitir que nuestros viejos vayan a pedir un bolsón de mercadería y se arrodillen ante la Milagro Sala para que le dé un bolsón de mercadería. Cada vez estamos más indignados. La tierra y vivienda la manejan ellos con Milagro Sala como se les canta. Por eso no tenemos casa nosotros. La jubilación nos quiere blanquear únicamente los remunerativos y cinco años. Cuando ellos saben que están violando la ley nacional, ellos están cometiendo delitos. ¿Por qué? Porque la ley nacional agarra los últimos diez sueldos del trabajador para el cálculo. Pero el cálculo sobre los sueldos que están blanqueados, remunerativos y bonificables, para que el trabajador se pueda jubilar con una jubilación digna. Pero estos no, no quieren aflojar. Y por eso siguen mis compañeros de 70, 80 años todavía, aguantando que venga un inescrupuloso jefe y lo mande a barrer. No puede ser, compañeros. Por eso nos tenemos que indignar y tenemos que salir y tenemos que agarrar y decirles que vamos a hacer trogar el escarmiento. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!